Las chicas son para arriba Las chicas son para arriba Todos suficienes Vale ir arriba Pero, pero, así que esto es para ella Bueno, vale, primero digo las conejas y luego nos quedan arriba Vale Pero viene la coneja Vale, 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 vale Danesa y Alfonso Danesa para arriba, Alfonso para ahí Segunda pareja Cusi y Víctor Pero que parezca una... Otra, ¿eh? Tercera pareja Mía y Enrique Mía para arriba Joder, macho Si, si, si Como un marismo de esta, pero... No, 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 no ¡Ailenicia! Le reg NEW Este parece... Luego me lee el JORREP Esto es para arriba Eh, que es el primo rato Yo наз 사 en lo jıyla Vota en contra porque si no nos tenemos que mover uno de los otros. Sexta pareja. Ryan y Cristina. ¡Vaya por arriba! ¿Podría ser abridor? ¡Arriba! ¿Arriba? ¡Vaya! ¡Arriba no está ahí la de veras! ¿Es una trampa mortal? ¡Si! ¡Felicidades! ¡Bueno! ¿Te he caído? Me gusta... encontrar un abridor. Si creo que se quedaba abajo, ¿no? Solo yo, ¿no? Gracias. Bueno, si lo hemos comprado para un... Si. Tengo una foto que es la mía como... Es chica de clave. ¿Quieres verte? ¿Eh? ¿Quieres verte? ¿Dónde es la chica? Está enganchado de brazo y hay que reclacarte contra la pared. ¿Que lo vamos a ver? ¿Pero eso tiene ganidado que se pidió? ¿Se pidió en el Youtube? Lo habrá mucha gente. ¿Ve? ¿Ves? ¿Ves este? ¿Ves esto? No tenes un abridor, ¿no? No tenes un abridor, ¿no? No, porque en este lado están las sillas, si el perro lo sabe. ¿Qué va a acabar? ¿Puedo volver a ver? ¿Puedo volver a ver? Pregunta, ¿no? No, no, no. ¿Qué bien fue esto? ¿Vas a cascarlo, eh? ¿Qué vamos a hacer, zumos? ¿Es un abridor? 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 Bueno, que tenemos una limpieza de estómago, oye. ¡Joder! Adiós. No me dais nada. 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 Ouuu. Me dais nada. Vamos a hacer diez preguntas. Vale, que van a entrar desde abajo. Bueno, pero chillo ahora preguntarles sobre esto. Vale. ¿Quienes responder a las preguntas con...? ¿Con quién o no? Vale. ¿En un punto de...? No me cuesta la boca. 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 Esto es porque... Esto queda muy adelantado. Y esto es abajo. Bueno, salvo. Bien. A la chica de mal. Bueno, la pregunta es abajo. Las preguntas funcionan abajo. No me cuesta la boca. Pero... Otro que nos espera. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Mira toda la cachorra. Eh, no, no, no. Me estoy poniendo en la ciencia. No, 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 no. Si no, cabes. Ya, no, no. No, 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 no. Solo negro. Y ahora de verdad. A ver. Venga. 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 No lo puedo salir de este vídeo. Venga. No lo puedo salir de este vídeo. Bueno, funcionan bien. Toma dos. Toma dos. Venga. Venga. Hay cualquier pregunta. ¿A las cuales respondéis sí o no? Sí, sí, sí. A vuestra pareja ya sabemos lo mismo. Vale. Tenéis que adivinar cuál es la respuesta que da vuestra pareja. Bueno. Si creéis que la respuesta que da vuestra pareja corresponde a lo que vamos a decir nosotros, cogéis el cartel, ellos funcionan este. Es mi chica. Venga. Eso es mi chica. Es mi chica. A ver con el Chica friki. Es mi chica. Es mi chica friki. Y luego una frase sobre vuestra pareja. Si creéis que si se corresponde, porque faltáis con todo entusiasmo del mundo. Es mi chica. Es mi chica. Es mi chica. Sí, es mi chica. A través de mi chica. A través de mi chico. Es mi chica. No, dígalos bien que hayas de la parada. No, 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 no. No, no. No, no. ¿Eh? Deja, deja, deja ¡Horró! 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 Perdón ¿Alguien me gusta? ¿Vale? ¿Tu crees que se corresponde con tu pareja? ¿Con tu pareja? ¿Este es mi chico? ¡Este es muy chico! ¡Van! No me sé. Lo olvidas, vos. Lo olvidas. . Venga, va. . Si no se entrega, vamos a... ¿Qué apunta? ¿Chator? Si, pues, una pregunta, una a uno. O sea, mas una velocidad. Lo propiede o no. Vale, lo propiedemos. Lo propiede.